Señora, me encuentro aquí con Anderson Hernández. Cuando yo estaba chiquito, a usted le decían el menor. No me ponga tan viejo, de lo menos cómo hacer. No, no, cuando yo estaba chiquito. No, no, no. Gracias por la oportunidad. Recuerda que toda gloria a honra de Dios. Sí, sí, uno hizo su trabajo ahí, hizo algo en el terreno. Qué bueno. Anderson, precisamente cuando estaba esperando que terminara con el compañero, quería preguntarte algo un poco personal. Tú viviste la rivalidad en carne propia desde el terreno, pero ahora estás en otra faceta dentro de los tigres del Lisey. ¿La sigues viviendo igual o es una etapa ya que tú entiendes que pasó y que tuviste tu trabajo en esa rivalidad? No, eso siempre va a estar. El Lisey Águila siempre va a estar esa rivalidad. Más que, tú sabes, 23-22. Eso siempre va a estar ahí. Es el equipo que está más cerca, en campeonatos. Y yo creo que sí, esa rivalidad va a seguir. Yo creo que me entraiga a ver el equipo de los dominicanos. Tú estés ya, aunque sea como tú viste, no me pongas tan viejo, pero entrando a los años todavía tú entiendes que está como esa llama. Sí, sí, eso está ahí. Siendo cuando, perdón, como era en el terreno, así como ahora soy coach, y yo trato de ayudar a los muchachos y ponerlos ready. No solamente para jugar contra las Águilas, obviamente, para jugar con los otros cinco equipos, pero yo creo que esa rivalidad siempre va a estar. Y esa chipita, además. La chipita, sí. Porque esos fanáticos, tú sabes, los estallos casi siempre llenos, Licea y Águilas, y eso motiva más a los muchachos, y la adrenalina pone a un latín. Hablaste de que eres coach ahora y de muchachos. Precisamente quería que tú nos dijeras sobre las integraciones que vienen ahora. Ya se va a integrar Yair Camargo, se va a integrar La Cocoa, se va a integrar el Chim, más lo que vienen por ahí. Cuando esos chicos vengan, ya estuvieron el año pasado, pero este año, ¿cómo trabajan de esos Hernández con ellos? Bueno, tú sabes que esta liga es así. Los que están ahora, están haciendo el trabajo, gracias a Dios. Lamentablemente, cuando llegan, como dicen los caballos, ya sientan algunos y los ponen a jugar a ellos, y uno sigue dándole la misma práctica a ellos, aunque hayan jugado grandes ligas, donde sea, uno sigue tratando de ayudarlos, y los que están ahí también, para cuando lo pongan, que puedan hacer el trabajo. Excelente. Una última preguntita. La vi en las redes, pero te la quería preguntar a ti, porque yo entiendo que tú viviste eso. El batazo más emblemático para ti, en finales, entre Águila y Elisei, ¿el Tulilazo o el de Furcal? Bueno, yo en verdad, el Tulilazo no estaba. Lo vi, pero no estaba. Fue bueno, porque tú sabes, estaban perdiendo el partido y eso. Pero también el de Furcal, sí, yo estaba ahí en el terreno, y de verdad que nos dolió. ¿Pero qué tanto dolió? Claro, perdimos un juego perdido, sea en finales, sea en regular, juego perdido. A mí no me gusta perder ni jugando bolita, como dicen canicas, y nosotros perdimos, y tú sabes, eso son cosas que pasan en el juego, pero a nadie le gusta perder. ¿Qué te pareció la serie en Nueva York? Me imagino que fue una nueva experiencia para la Liga, pero ustedes ya como jugadores, ya tú estuviste en Grandes Ligas, estos chicos que no tuvieron esa oportunidad quizá de llegar a Grandes Ligas y jugaron en un estadio, pero cuéntanos las impresiones de esa serie en Nueva York. Estuvo bien, estuvo bien, no tanto para los peloteros, tú sabes, porque ellos están en el juego, nadie sabe cuándo ellos puedan subir a Grandes Ligas y pisar un estadio así, pero los fanáticos principalmente, Aguiluchos y Liceísta, yo creo que ellos se lo gozaron, ellos se gozaron eso, y ese estadio, de verdad yo te digo, yo jugué en los MEX unos cuantos años, y yo creo que la única vez que yo vi ese estadio así, así como estaba full, fue la serie divisional cuando jugamos contra San Luis, que había muchos fanáticos, pero ese estadio yo no lo había visto así nunca. O sea que se cumplió la expectativa entre Águilas y Liceí en Nueva York. Sí, los fanáticos apoyaron y fueron al estadio, se bebieron todo el romo, como dicen, acabaron con todo, y se dio bien, se dio bien. Se gozó, sí, se gozó. Lo dieron todo, como dicen. Eso es así. Bueno, gracias Anderson por la oportunidad de compartir contigo un honor para mí, por el calibre de pelotero que eres en esta liga. No, muchas gracias, muchas gracias, mi hermano, no hay problema, yo no lo bendiga. Amén, bendiciones a ti también. Nosotros seguimos. Amén. Amén.